Norma, es que, a ver, espera, ya, pero es que al final, tía, pero que no lleva azúcar, tía. Que no puedo hacer la fondant sin la azúcar. ¿Qué os pasa? Te estoy diciendo, no le pongas azúcar, no le pongas azúcar, y ahora se va a quedar granulado porque en el fondant se queda el azúcar. Tranquila. Tía, si yo estoy tranquila, pero es que tú haces lo que quieres. Con el azúcar, sí. Ya, pero lo estás probando y estamos perdiendo tiempo porque yo estoy aquí con un delantar negro que no me puedo meter y todavía no has hecho nada de la fondant. Bueno, pues me voy, ya está, me voy. ¿Se va Norma? ¿A dónde? No, no, me voy, me voy, a ver el problema. Está aquí conmigo, está fuera de cámara. Norma, ven. ¿Qué ha pasado? Pues que nos hemos enfadado. ¡Cambio de cocinero! Dame. ¡No! Norma. Yo sé que yo tengo mucho temperamento. Que no me quiero enfadar contigo. Pero que, pues no nos enfadamos, que no pasa nada. Si quieres tú, me dicen lo que me tengas que decir. ¿Qué pasa aquí? Yo reconozco que yo soy muy temperamental. Ah, porque le has gritado a ella. Sí, porque yo he gritado. Bueno, pero ese es el flabor de la batalla y no te puedes ir. Es verdad que yo a veces digo las cosas y me puedo ponerla. Mira, perdóname, perdóname que te he gritado. Venga, perdóname, perdóname. Los otros están en el... No me hable, Xavi, de verdad. Deja esto, te lo hago yo. Esto, mira, me salía bien. Pero, pucha, pero lo notas, pero lo notas que se queda... No, no se notaba y por lo menos lo teníamos. Pero que no, que sí que se nota, Norma. Si es que está mal hecho y no nos vale para nada. Está muy bueno, tío. Va a ser, desde luego, original. Ahora hay que meterle esto, ¿vale? Yo en la valoración de esa tarta me salgo, no le tengo miedo a Norma. No, 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 ten cuidado, porque como digas la verdad de lo que vaya a ocurrir, verás. Y ponerlo y luego cubrir cada tarta con la ganache y el fondant. Vale, que no hemos entendido que no se pueden cocinar dos a la vez. Vale, trae, 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 que lo todavía tengo yo. Damos más delantales, ponemos negro a todo el mundo. Claro, porque todo el mundo está ayudando y solo nos has dado a dos o a tres. Cuatro hay, perdona. ¿Hay cuatro? Pues es que deberías dar seis. A Pepe, a Xavier del Tel, a Manu. ¿A mí de qué me acusa usted? No, 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 aquí estamos haciéndolo bien. No hay tan buen rollo como parecía. Muy contestones, muy contestones. Qué bonita la tarta de la patria. Ahora sí que pareces ghost, ¿eh? He traído un kilo de ellos por si acaso. Está espantoso, pero si lo cubrimos... Venga, venga, pues no le eches más, porque límpialo un poco. ¡Vamos, Patricia! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oye, vaya crack, ¿no? ¡Cómo no te voy a querer! Nico, qué bien te sientes adelantar, negro, tío. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, qué bonito! No, de bonito nada. Eso está fatal. Vale, es un poco feo ahí. Lo de la nata con el chocolate fundido, no está, truéelo. Pepe, está yendo a buscar cosas, Norma. Que tiene que ir Lorena, claro, ya está. Norma, ¿está bien? No, no sé si es este. No, oye, no, no te lleves el... Ese no es nuestro. Pero pregúntalo, así va a ser como las zanahorias y la liamos. ¿Este es el nuestro, Lore? Este es el nuestro. ¿Qué le estás dando, Norma? Este no sé si es el nuestro. El chocolate fundido... ¿Pero eso no es tu turno? No, perdona.